¡Hablemos ahora del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa presentó en la Feria del Libro de Bogotá su más reciente publicación, La Llamada de la Tribu, una autobiografía intelectual del escritor. Dice Vargas Llosa en su nueva obra, La Llamada de la Tribu, que jamás hubiera podido escribir este libro sin haber leído antes y hace más de 20 años a Edmund Wilson y su obra To the Finland Station, en la que el crítico estadounidense relató la evolución de la idea socialista a través de sus principales exponentes. Lo mismo o tal vez parecido quiso hacer el escritor peruano, pero con el liberalismo. El liberalismo sabe que la verdad puede ser verdad en un momento determinado de la historia y considera que esa evolución que está fundamentalmente determinada por la evolución de la ciencia y del pensamiento debe tener un eco en la organización política de la sociedad. Aunque no lo parezca, el novel aseguró que esta es una autobiografía en la que describe su historia intelectual. Descubrir que América Latina era una sola, que desde el punto de vista literario era absurdo pensar en fronteras. El peruano asegura que descubrió la política a sus escasos 12 años, cuando en octubre de 1948 se produjo el golpe militar al presidente de su país, José Luis Bustamante y Rivero, pariente de su familia materna. Hecho que lo hizo odiar a los dictadores de cualquier género. Venezuela cinco veces votaron los venezolanos por Chávez, cinco, en elecciones libres. A la sexta ya no hubo elecciones libres y ya no hubieran votado por Chávez, ¿no? Pero cinco veces votaron por Chávez y ahí está. El próximo año van a tener un millón ochocientos mil por ciento de inflación. En una charla amena de aproximadamente una hora, Vargas Llosa compartió los detalles de su nuevo hijo literario en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, prometiendo, como siempre, volver a atender la llamada de esta tribu.